Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva prueba en autovill.es. Hoy toca sacar los cables de carga porque vamos a probar a analizar a este Volkswagen ID7, una berlina 100% eléctrica, bastante grande, se va hasta los 4,96 metros de longitud, lo que supone 20 centímetros más que un Volkswagen Passat, lo que es bastante. Vamos a ver lo que ofrece, vamos a analizarla y sobre todo vamos a ver si cumple lo que promete, esos 620 kilómetros de autonomía con una batería de 77 kilovatios hora y un consumo muy bajo. Así que tenemos un buen reto por delante, no te vayas, acompáñame, empezamos. Este ID7 se ha convertido por derecho propio y así de repente en el buque insignia de la marca alemana y en cuanto a tamaño se sitúa incluso por encima de un rival de cuidado como el BMW i4 Gran Coupé. Ya te lo he dicho antes, mide 4,96 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,53 de alto con una batalla de 2,97 que es también bastante. Por fuera se identifica como un ID con unas formas muy sencillas, muy claras, líneas elegantes. Fíjate en este frontal, los faros alargados y en general unas formas que fluyen de una manera muy estudiada para beneficiar a un CX, a un coeficiente aerodinámico que es de solo 0,23. Ese dato, el del CX, es siempre muy importante en general pero más todavía en esta nueva era eléctrica, en los coches eléctricos porque de ello depende obviamente el consumo y por tanto también afecta a la autonomía y por eso tenemos pues frontales como este que están muy cerrados, muy carenados, sin apenas aberturas. Aquí solamente nos encontramos esta de aquí inferior que es la que permite que entre el aire al radiador que está justamente detrás para refrigerar todos los sistemas eléctricos pero nada más, todo está como digo muy muy carerado. En el lateral este ID7 tiene el diseño clásico de una berlina hasta que llegamos al montante o hasta el pilar C donde su caída de techo se alarga hasta el final del portón dotándole de una silueta muy cupé. Las llantas de serie son de 18 pulgadas pero puedes montar otras de 20 x 535 euros. Y aquí vemos el puerto de carga, la potencia de carga máxima llega a los 175 kilovatios en corriente continua lo que es capaz de cargar del 10 al 80% en tan solo 28 minutos aunque se espera que en las nuevas versiones pueda llegar hasta los 200 kilovatios de potencia. En la alterna llega a los 11 kilovatios por lo que necesitarás 8 horas para completar el proceso. Y en la zaga aquí en la trasera también formas pues muy elegantes, muy fluidas, una luneta súper tendida, tercera luz de freno aquí arriba y también en cuanto a iluminación los pilotos van unidos por esta franja roja, portón eléctrico enorme y un maletero también muy aprovechable de 532 litros que con los respaldos traseros abatidos llegan a alcanzar los 1.536. Y visto ya todo este exterior vamos dentro porque os quiero enseñar qué espacioso es este ID7. Y empiezo por las plazas traseras y como puedes ver aquí tengo y dispongo de mucho espacio en sentido longitudinal para las rodillas fíjate el asiento está puesto a mi medida y tengo muchísimo espacio entre el respaldo y mi rodilla. Algo menos para el techo y eso es por culpa de la caída tan coupé del techo hacia la parte trasera. Aquí no rozo con la cabeza en el techo pero casi casi, tengo como un dedo como mucho. Y hablando del techo, de manera opcional equipa uno 100% panorámico. Para dejar entrar más o menos luz al interior emplea un cristal que se vuelve opaco transparente con solo pulsar un botón. Fíjate. En cuanto a anchura, las personas o los pasajeros que van más cómodos obviamente son los de los extremos. Pero ojo, porque como el suelo es plano, la persona que vaya aquí en el centro pues no va a tener que lidiar con un túnel de transmisión que no existe tan voluminoso como en otros modelos. Eso sí, sí que va a tener que aguantar pues una plaza un poquito más estrecha, menos contorneada y con un mullido un poquito más tosco que los asientos de los extremos. ¿Qué otros detalles nos encontramos aquí? Pues apunta unas salidas de aire específicas, dos tomas USB tipo C para cargar tus dispositivos portátiles, bolsas en los respaldos, también estas pequeñas bolsas para los móviles y en general una calidad muy conseguida. Y ahora sí, vista esta fila trasera, vamos delante para ver qué nos encontramos allí. Y la misma calidad la tenemos aquí en las plazas delanteras. Fíjate qué diseño, fíjate qué superficies, qué bien está acabado todo, todo esto son plásticos mullidos, un muy buen diseño, distintos planos, distintos materiales, todo perfectamente encajado y como no, la vista se te va directamente a esta gran pantalla. Luego volveré sobre ella, pero primero quiero hablarte de otros detalles como por ejemplo estos magníficos asientos. Pueden ir refrigerados, también calefactados y ojo porque disponen de una función de secado, si, si, has escuchado bien, secado, gracias al empleo de unos sensores que miren la temperatura y la humedad. Además, también pueden tener función de masaje mediante un sistema de bolsas de aire que ejercen presión por todo tu cuerpo. La verdad es que estos asientos son una auténtica pasada. Pero sí, obviamente, en este interior, pues la pantalla es la que se lleva todas las miradas, nunca mejor dicho, son 15 pulgadas, una pantalla que se ve tremendamente bien, es muy nítida, con mucha resolución, además va muy rápida, es muy fluida, tiene iconos más grandes, fijaos, se mueve perfectamente y después tienes en esta misma pantalla muchos accesos directos para que en uno o dos toques accedas directamente a la función. Por ejemplo, en la franja de arriba tenemos este modo, que es el modo del vehículo, aquí tenemos accesos directos que los puedes también cambiar simplemente pulsando y te salen todos estos, fijaos, puedo ir cambiando lo que me dé la gana, súper sencillo, súper rápido, menú de parking, los asistentes de conducción, con todos estos asistentes a la conducción, los modos de conducción, eco, confort, sport e individual, aquí puedes modificar muchísimo el chasis a tu gusto, simplemente con todos estos perfiles, puedes cambiar la dirección, propulsión, el sonido virtual, etcétera, la música y, cómo no, la carga. Y en la parte de abajo tenemos esta franja que es la que gestiona la climatización. Por cierto, esto que veis aquí debajo, estos son también superficies táctiles para cambiar la temperatura, el volumen y la temperatura del pasajero, esto por fin va iluminado, pero el menú de la climatización, propiamente dicho, pues se accede mediante este botón, lo activamos y tenemos aquí todas las posibilidades del mundo para refrigerar o para calefactar o climatizar, mejor dicho, el interior. Detalle importante, las salidas de aire se manejan desde estas superficies o estos botones táctiles de aquí, fijaos con qué facilidad puedo dirigir el chorro de aire hacia, pues los pies, hacia la parte de la cabeza, etcétera. Después también el menú para las plazas traseras, lo puedo bloquear o desbloquear para que sea yo solo o los asientos, los pasajeros de los asientos traseros, los que puedan modificar tanto la temperatura como los asientos calefactados de atrás, ¿vale? Y después tenemos, por ejemplo, en este menú, pues todas estas posibilidades, pues para todavía darle un punto más, poner la guinda a este completo menú de la climatización. Y en cuanto a la instrumentación, pues fíjate, la pantalla gigante a su lado, 15 pulgadas y una pantalla súper pequeña con información escasa, es como el punto y la i, porque aquí realmente no recibimos muchos datos, mucha información. ¿Por qué? Pues porque Volkswagen quiere que te centres la vista en la carretera y utilices así el sofisticado Head-up Display con realidad aumentada que ofrece, eso sí, mucha más información como la velocidad, consumos, autonomía, indicadores mediante flechas, iconos para el sistema de navegación, etcétera. Y me quedan ya darte los últimos detalles, por ejemplo, que no hay un solo botón físico convencional, salvo este de aquí, que es el del Warning. Todo lo demás son superficies táctiles para el volumen, la temperatura, la pantalla y también los botones del volante, cosa que no me acaba de convencer del todo, porque muchas veces, mientras vas girando, hay veces que puedes dar alguna pulsación sin querer y eso creo que lo deberían mejorar. Después, como buen familiar, pues hay muchísimos huecos portaobjetos que son además de gran tamaño, porta bebidas para agregar aquí el móvil, esta guanterita aquí entre los asientos, también esto de aquí, bolsas generosas en las puertas, así que en ese sentido, chapó porque Volkswagen lo ha hecho muy bien. Y ya, analizado todo este interior, pues solo nos falta ponernos en marcha y, como no, en silencio, que esto es un eléctrico. Bueno, me pongo ya en marcha y ahora es cuando toca hablar del motor, del chasis, dirección, frenos, de todo eso. Lo primero que hay que decir es que este ID7 va sustentado sobre ya la archiconocida plataforma MEB, que montan pues tantos modelos, tanto Volkswagen como el grupo, Cupra Born, Enyaq, el Audi Q6, en fin, es una plataforma archiconocida pero que funciona realmente bien. El ID7 recibe, eso sí, una serie de mejoras, tanto en la dirección como en la suspensión trasera y estrena un software actualizado para la suspensión adaptativa DCC, que es una opción, pero que yo siempre te recomiendo, cuesta 1.175 euros y dependiendo del modo de conducción, pues los amortiguadores van a ofrecer una diferente dureza, pudiéndose ajustar hasta en 15 puntos en el modo de conducción individual. Te hablo del motor, 286 caballos, 545 newton metros de par, me parece una cifra suficiente para salir airoso de cualquier situación en la que necesites una aceleración fuerte. Con respecto al motor de 204 caballos que montaban, y bueno, actualmente también montan un montón de modelos de ID de Volkswagen, pues hay que decir que este bloque es más nuevo, más moderno y por tanto más eficiente. Gasta menos gracias al bobinado. Bueno, gracias a ese bobinado y también al trabajo que se ha realizado en el sistema de refrigeración para que en todo momento trabaje a una temperatura óptima. La batería son 77 kilovatios hora de forma útil, 82 brutos y bueno, dan para una autonomía en ciclo WLTP de 620 kilómetros, que es una cifra bastante buena, bastante generosa. Eso sí, con un consumo oficial homologado de 14,2 kilovatios hora y es ahí donde creo que va a haber que hacer una pequeña puntualización, pero esa te la voy a hacer luego. Ahora voy a intentar explicarte cómo se siente este ID7. Y claro, la primera premisa que le puedes pedir a una berlina de este porte, pues es que sea cómoda. Y sí, lo es también muy silenciosa porque está muy bien aislada del exterior gracias a sus ventanillas dobles. Ofrece un confort de marcha altísimo y sí que se nota esa evolución o esa mejora que se ha introducido en el tren trasero, en el eje trasero, porque con respecto a un, por ejemplo, ID5, sí que se nota que va mucho más por el sitio. El ID5 era un pelín rebotón. En ese sentido, cuando apoyas este ID7, pues va mucho más sujeto, va más aplomado y eso te genera más confianza. En resumidas cuentas, este ID7 resulta mucho más preciso e incluso provocando un poco arriendos rápidos, entrando fuerte en curva, el control de ese eje trasero en todo momento va a ser bueno y te va a transmitir muy pocos movimientos al interior del coche. Y en cuanto a la potencia del motor, pues nada que objetar. Son muchos caballos, casi 300, también mucho par y además de forma instantánea porque es un motor eléctrico. Así que vas a poder solucionar maniobras de adelantamiento, de incorporación, de todo ese tipo de situaciones bastante fácil con darle un toque al acelerador. Y como siempre, para que veáis un poco esa aceleración o esa contundencia, voy a hacer una pequeña prueba. Vamos a elegir el modo Sport. Vamos a elegir el motor, aquí, y vais a ver cómo acelera este ID7. Aquí a fondo, suelto el freno y como veis, acelera de forma contundente, no te da ninguna patada, pero es verdad que coge velocidad con muchísima facilidad. La verdad es que está muy bien conseguida la gestión, la entrega de fuerza, porque en ningún momento sientes que te abrume esa entrega de fuerza, de caballos. Es muy lineal, muy progresiva. La verdad es que tiene ese tacto perfecto, porque al final se trata de una berlina familiar, no estamos hablando de ningún deportivo. Por mucho que tenga esos casi 300 caballos, no es la liga, no juega en esa liga este ID7. He medido 6,7 segundos en el paso de 0 a 100 y firma también unas recuperaciones seguramente buenas, con 4,7 segundos en el paso de 80 a 100 km por hora y de 6,1 en el paso de 80 a 120 km por hora. Así que muy bien en ese sentido. Ya te digo que en el futuro cercano van a llegar versiones más potentes todavía, un GTX, tracción total y una batería incluso más grande, pero desde luego que para mí el nivel de potencia en este caso es más que suficiente. Y tengo que hablar ahora del consumo y tengo que decirte que olvídate de esos 14,2 kWh a los 100 porque son una quimera. No es que sean inalcanzables, realmente puedes tocar esas cifras si el terreno es favorable, te beneficia, pero realmente en un uso normal, en el día a día, vas a estar rondando más o menos los 16, 17 kWh que, ojo, tampoco es que sea una cifra realmente desmesurada, creo que es bastante razonable debido o teniendo en cuenta que son un poquito más de 2.100 kg los que pesa este ID7. Así que teniendo ese dato, pues no me parece tampoco algo descabellado, es más que razonable. Y estarás haciendo más o menos unos 500 km de autonomía, ¿vale? Más o menos entre cargas. Eso sí, en cuanto llegue el verano o haya mucho frío, tengas que hacer uso del aire acondicionado, de la granefacción, vayas con la familia Cuestas, con el equipaje, pues vas a superar los 20 kWh de forma súper sencilla y ahí sí que es verdad que más o menos apunta a un rango, una autonomía de unos 400 km entre cargas. Por lo demás, la dirección es muy suave, es muy cómoda, es verdad que te desconecta un poco del asfalto y filtra bastante, pero en el fondo el carácter de este ID7, lo vuelvo a repetir, pega más con ese tipo de dirección que busca más el confort, más que otro tipo de dirección que busque más la deportividad o estar muy conectado con el asfalto. Y eso que, en el modo Sport, la dirección se endurece y tiene un tacto un poquito más deportivo. Después, el freno igual, me parece bastante logrado, con una sensación siempre de poder gestionar con el pie el mordiente de los frenos, del sistema de frenos. No es de récord, pero he podido obtener con este ID7 desde 100 a 0 una distancia de 66 metros que no está nada mal. Así que, en líneas generales, pues tengo que decir que el comportamiento de este ID7 me parece muy acertado, muy logrado, ese equilibrio entre el confort, que es lo que le puedes exigir a una berlina familiar de este porte, con ese puntito de dinamismo que hace que, bueno, pues en una carretera de curvas te puedas divertir mínimamente. Obviamente, como digo, el carácter no es el de ser deportivo, pero sí que te puedes divertir porque la respuesta del motor, del acelerador, es bastante intensa siempre que pises a fondo. Y la única pega o la única tacha que puedo ponerle a este Volkswagen es quizás el peso, ¿no? Arrastra esas más de dos toneladas y eso se nota, se nota un coche un poco pesadote y cuando estás entrando en curvas, cuando estás frenando, acelerando y demás, notas como que, pues arrastras mucho peso y eso genera unas inercias con las que tienes que lidiar. Pero, al final, es inherente a los coches eléctricos, más sobre todo si están cerca de los 5 metros de longitud y con baterías, pues eso, de 82 kilovatios hora. Lo bueno, pues que la tecnología siempre va a estar ahí, te va a estar ayudando para maquillar en parte, pues esas inercias y todo el peso que arrastra este ID.7. El precio de este Volkswagen ID.7 Pro, que es la versión que he probado, se va hasta los 57.320 euros, que, a poco que le metas a alguno de los extras que te ha recomendado, pues fácilmente vas a rozar los 65.000 euros. Es un precio elevado, pero más accesible que, por ejemplo, uno de sus grandes rivales como es el Mercedes EQE, que eso sí, tiene bastante más calidad, bastante más empaque que este Volkswagen. También un Beide Hand es un poco más caro, aunque eso sí, cuenta con 517 caballos en su haber. Y por mi parte, esto es todo. Si te ha gustado la prueba de este ID.7, déjanos abajo tus comentarios, un like, suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos, de todas las pruebas que vamos a ir subiendo. Hasta entonces, cuídate mucho, nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!